Y al menos cinco personas, cinco personas fueron ejecutadas en diferentes puntos de Morelos. En Cuernavaca, un ataque armado a un bar dejó dos muertos y dos heridos, mientras que en Temizco fueron localizados los cuerpos de dos hombres sobre un camino de terracería. Finalmente, en Cuautla fue hallado el cuerpo de una mujer en los baños de unas canchas de fútbol en la colonia Pablo Torres. Sangre por todas partes.